¡WAMPUNCHMAN! Por último efectivamente al parecer Saitama ha sido retado a un combate, una verdadera locura, pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 174 está titulado Belleza, haciendo referencia más que nada a lo que nos demostrará Sweet Mask a lo largo de este episodio y la versión que este tiene acerca de la belleza. Pero bueno si de belleza hablamos la portada es inigualable ya que si regresamos con la diosa Fubuki, la cual nos dice deja que la brista encantada te atrape. Y bueno justamente después de esta portada pasamos con la mismísima Fubuki la cual se dirige a una locación desconocida al parecer acompañada del todo el grupo Blizzard, incluso observamos que el chofer de Fubuki le pregunta que es lo que está ocurriendo y por qué se dirigen hacia ese lugar totalmente armados. A lo que Fubuki responde que va a encontrarse con alguien y existe una gran posibilidad de que las cosas se pongan violentas, es por eso que tiene que ir preparada para todo. Y bueno directamente aquellos lectores del webcomic ya podrán conocer la respuesta de a quien va a buscar Fubuki, aunque creo que muchas cosas podrían modificarse con este acontecimiento, pero ya veremos como es que Murata y One manejan esta situación. Pero bueno ahora continuando con el capítulo nos encontramos con el mismísimo Sweet Mask, el cual se encuentra bastante concentrado en su celular, mientras el que pareciera ser su manager menciona que va a presentarle a Sweet Mask un grupo de nuevos chicos a los cuales están planeando llevar al estrellato al igual que Sweet Mask. Además mencionando que tomaron como ejemplo al propio héroe para así hacer que este nuevo grupo de chicos tomara el examen de héroe. Mencionándonos que este grupo se llama a los chicos burbujeantes, así es básicamente la idea es crear un nuevo grupo de idols basándose en primera instancia en la popularidad de Sweet Mask. Además de mencionarnos que debido a que todos hicieron el examen de héroes, al parecer dos de estos lograron acceder a la clase C, por lo que básicamente estos dos miembros serán la cara del grupo. Además también se nos menciona que estos chicos se encontraron entrenando por un año para esta misión, por lo que no son totalmente descartables. De esta manera se nos menciona que al parecer el objetivo de Sweet Mask en esta reunión es para darle algún consejo a estos chicos, ya que como sabemos Sweet Mask es un experto en la industria del entretenimiento. Pero bueno después de toda esta presentación observamos que a Sweet Mask no le importa para nada, diciéndole a su manager que no le hable ya que no tiene el más mínimo interés en esos tipos. Observando lo que realmente le interesa y es que al parecer Sweet Mask ha logrado tener acceso a las grabaciones de Saitama destruyendo a los robots de Bovoid. Dándose cuenta de que a pesar de las apariencias Saitama realmente es extraordinariamente fuerte. De esta manera observamos como el manager le recuerda a Sweet Mask que al parecer estos nuevos chicos van a trabajar en su misma agencia, por lo que él tendría técnicamente la obligación de hacerle caso. A lo que Sweet Mask simplemente aclara que él ya dio su consejo y ese es que no le hablen. Diciéndole además que si es verdad lo que dijo y que tomaron a Sweet Mask como ejemplo, no tiene interés en hablar con unas simples copias. Observando que para ese momento los chicos burbujeantes ya habían llegado al lugar, escuchando las crueles palabras por parte del héroe. De esta manera observamos que estos chicos no se dejan intimidar tan fácilmente ya que en primera instancia le dicen a Sweet Mask que no debería confiarse tanto. Ya que a pesar de que en este momento si es el más popular, si se confía en cualquier momento ellos podrán alcanzarlo. Mencionando que al compararse en nivel de canto, baile o incluso de apariencia, ellos prácticamente están al mismo nivel. Además de recalcar que gracias a su entrenamiento también están prácticamente al mismo nivel de fuerza bruta. Exponiendo que al igual que Sweet Mask ellos también hicieron el examen de héroe e incluso dos de ellos ya son héroes clase C. Explicando que a final de cuentas son héroes y las clases realmente no importan. Por lo que si a pesar de la popularidad actual de Sweet Mask ellos prácticamente son iguales. Por otro lado también observamos como le dicen a Sweet Mask que el director de la agencia estaba diciendo que a pesar de que en efecto la popularidad del héroe es realmente enorme. Debería concentrarse exclusivamente en el entretenimiento. Ya que su trabajo como héroe lo distrae mucho de las actividades verdaderamente importantes. Por lo que a final de cuentas debido a que Sweet Mask se preocupa también mucho en su trabajo de héroe. A veces tienen conflicto con él por esta situación. Por lo que a final de cuentas le dicen a Sweet Mask que el verdadero falso o incompleto es él. Ya que no puede decidirse entre ser un idol o ser un héroe. Diciendo que si realmente quiere ser el mejor idol de todos lo más recomendable sería renunciar a su trabajo como héroe. Y para ellos el hecho de haberse convertido en héroe simplemente es un escalón para así lograr su objetivo. Ya que a final de cuentas todo esto es un negocio. Y la verdad es que estas frases en contra de Sweet Mask son bastante duras. Sobre todo si es que conociéramos el pasado real de este héroe. Pero bueno pronto será revelado el origen de Sweet Mask. Y ahora si continuando con la situación después de todos estos ataques verbales en contra de Sweet Mask. Observamos que este responde. ¿Y qué pasaría si yo fuera un monstruo? O si uno apareciera en frente de ustedes. De esta manera los chicos burbujeantes responden que sería sencillo ya que son 7 contra 1. Y como se había mencionado antes supuestamente ellos tienen la capacidad de derrotarlo. De esta forma observamos como las cosas se empiezan a poner tensas. Pero de repente los chicos comienzan a temblar de miedo. Sin saber realmente lo que le ocurre a sus cuerpos. A lo que observamos como Sweet Mask les explica que esos son sus instintos de supervivencia. Advirtiéndoles del peligro inminente. Además de mencionar que él y ellos son biológicamente diferentes. Y que ninguno de ellos tiene belleza. La belleza del poder abrumador. Mientras en esa misma escena se nos muestra al calvo con capa. Así es al parecer Sweet Mask se ha enamorado de Saitama y su inmenso poder. Pero bueno ya veremos lo que resulta con todo esto en los próximos episodios. Ya que ahora si pasamos con el calvo con capa. El cual al parecer está atendiendo a 3 invitados. Diciéndonos que afortunadamente ha podido recuperar algunas tazas. Y gracias a eso puede ofrecerles un té. Observamos que lamentablemente estas tazas están agrietadas. Pero bueno básicamente estos 3 héroes son los que aparecieron anteriormente. Que se encontraron con King. Y ahora finalmente pudieron hacer contacto con Saitama. De esta forma Forte el tipo con los audífonos comienza a explicar. Que ellos son sus superiores y por eso Saitama tendría que tenerle respeto. En primera instancia preguntándole a Saitama cuántos años tiene. A lo que Saitama confirma que tiene 25. Lamentablemente Forte tiene 24 por lo que es menor. Pero él menciona que independientemente de eso lo que importa es quién llegó primero al edificio. Por lo que básicamente ellos son los superiores. A lo que Saitama menciona que hace apenas 2 semanas se abrieron estos departamentos. Pero a pesar de esto Forte dice que no importa. Y ya que ellos llegaron primero son los superiores. Además de que al ser vecinos él debió saludarlos o darles algún regalo. De esta manera vemos como Saitama es bastante amable disculpándose al respecto. Y saludando a sus vecinos. Además de explicarles que recientemente su casa fue destruida. Pero debido a que subió al rango de clase A finalmente pudo mudarse a este lugar. Ya que King le avisó al respecto. Por otro lado ahora se nos explica un poco acerca de cada personaje. En primera instancia el tipo que tiene máscara de rana. Explicándonos que al parecer es un artista marcial excelente. Pero a pesar de esto no era muy popular. Por lo que decidió ponerse esta máscara. Para así volverse al menos un poco más popular con los niños. Y menciona que esto al parecer se ha funcionado. Pero bueno por otro lado ahora pasamos con el otro tipo. Que al parecer se llama mariposa de X o algo por el estilo. Diciendo que él es bastante famoso y popular. Mencionando que Saitama ya debería conocerlo. Ya que incluso ha salido en televisión. A lo que Saitama se disculpa. Pero menciona que no lo conoce. Debido a esta respuesta. El héroe mariposa dice que es debido a quien está utilizando su traje. Y es en este momento donde vemos uno de los disfraces más impresionantes del universo de One Punch Man. Efectivamente el héroe mariposa hace aparición. La verdad es que sin duda alguna me morí de risa con este héroe. Pero bueno a pesar de la situación. Observamos que Saitama no se muere de risa. Al parecer se controla bastante bien. Y menciona que la verdad es que no lo conoce. Debido a que solo tenía televisión pública. Además de solo ver los canales del clima y de los desastres. Por lo que obviamente no tiene conocimiento acerca de este tipo de cosas. Pero bueno finalmente ahora si pasamos con Forte. El cual nos dice que le escucha música y pelea con el ritmo. Y es por eso que las personas lo consideran cool. Y de hecho tiene bastante popularidad. Aunque a final de cuentas menciona que eso no es lo importante. A lo que Saitama le pregunta. Que si acaso tiene sentido poner un ritmo diferente cada vez que pelea. Y esta pregunta obviamente ofende muchísimo a Forte. El cual le dice calvo tú y yo afuera. Te mostraré mi fortaleza. Así es al parecer este tipo Forte quiere morir a los 24 años. Retando a Saitama. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. Como dije es un capítulo básicamente de transición. Pero que plantea muchos escenarios interesantes. Para lo que se viene más adelante. En primera instancia tuvimos la presentación de Fubuki. Lo cual nos plantea el inicio del arco de las hermanas psíquicas. Como dije existe mucha probabilidad de acuerdo al webcomic. Que aquella a la cual esté buscando sea a Saikos. Aunque como sabemos todavía no hay una confirmación directa. De que es lo que ocurrió con este personaje. Muy probablemente fue capturada. Ya que sabemos que los héroes exploraron el lugar donde se llevó a cabo la batalla de la asociación de monstruos. Y muy probablemente Saikos fue capturada. Pero bueno aún tengo muchas ganas de ver una batalla de Fubuki contra Saikos. Por lo que creo que esa es la razón por la que Fubuki está tan alerta. O probablemente en este caso tal vez Saikos aún no ha sido capturada. Y es por eso que Fubuki va a buscarla. Pero bueno por otro lado empezamos a conocer las verdaderas intenciones de Sweet Mask. Y el significado que tiene para él convertirse en héroe. Además de que también nos dimos cuenta que se interesa cada vez más en Saitama. Y ya veremos cómo avanza toda esta situación. Se vienen arcos realmente increíbles en One Punch Man. Y ya estaremos viendo lo que sucede. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta, Gabriel de Roja, el Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!